Bien, si el campeonato hubiera empezado en la segunda rueda, la tabla de posición estaría de la siguiente manera. Atención. Colo Colo seguiría siendo el líder. Palestino estaría solo dos unidades y se estaría jugando la vida este día domingo en el Monumental. Audax 11, Curicó 11, New Lenset 10, Everton 9, Calera 8, Católica 7, al igual que Cobresal, O'Higgins, Antofagasta y La Serena, todos con 7 puntos. La U, 5 puntos. La Unión, bajísimo, pero con un partido menos, al igual que Católica, 4 puntos. Coquimbo, 4 puntos. Y Guachipato, el peor equipo, con las convicciones menos firmes que nunca, el último, 16, con dos unidades. Lo que a esta altura, ya este es nuestro cuarto año de TST, ¿cuarto año? Sí. No es novedad, ¿no? Los rendimientos entre rueda y rueda es difícil que se mantengan. Y por eso se fue. Rueda. Rueda nunca tuvo buen rendimiento. Yo me refiero a la rueda 1 y rueda 2. Suele pasar que más de algún equipo se derrumba, ejemplo Guachipato en este caso, y hay otros equipos como, no sé, Palestino, que después de una primera rueda irregular, agarran ritmo y se meten en la pelea. La pregunta es, ¿qué pasa que hay tanta irregularidad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Porque hay equipos que ni siquiera cambian tanto de jugadores. Puede ser la tendencia en los últimos años. Por eso, por eso yo decía. Somos racheros, digamos. O sea, el fútbol chileno es rachero. Rachero. Y eso hace, yo creo que es la razón por la cual no podemos competir afuera, porque somos racheros. O sea, competimos dentro de las mismas copas, los equipos chilenos tienen racha. Buenas, malas. Es un campeonato que... No sé cómo lograr los incentivos para que te obligue a ser más constante. A rato da la impresión que el equipo se arma para ver cómo va la cosa. Así es que... Y después a mitad de año refuerzo un poco, pero me da la impresión que el equipo que logra armarse de un principio de buena forma y hacer algo contundente, marca la diferencia. Y fue a rato lo que hizo Católica en los torneos anteriores. Creo que está haciendo gol o gol. Marcó la diferencia, ganó los títulos con una holgura bastante importante, y creo que ahí refleja a la hora de poder marcar una diferencia tanto en el campeonato, en el rendimiento, en los jugadores, en la contundencia del plantel. No solamente el cómo formo los 11 o los 15, sino que un conjunto importante que marca la diferencia. Y para terminar un poco lo que había preguntado Biche antes de salir a la pausa. 30.000 el préstamo, perdón, 50.000 el préstamo y 300.000 la opción de compra de Archer. Pero es del 50%, ¿no? Por eso 300.000 se queda con el 50% del paseo, ¿no? No sabría eso. Creo que es así. Generalmente ha sido así, con Vicente Fernández fue igual. No creo que hayan soltado todo el... No, difícil. Oye, pero se tienen poca fe. Lo que pasa es que los equipos chinos se tienen poca fe. Yo encuentro que... Lo de Católica ha sido muy evidente en el plano internacional de tenerse poca fe, pero en el plano interno, si la primera rueda termina con la Unión Española metida ahí arriba, ponte tú, tú podrías imaginar que metiéndole un par de refuerzos al equipo va a estar peleando de verdad. Pero todo si vende a tu mejor jugador en un buen precio. Vendiste a tu mejor jugador y contrataste a Rivero, es decir... Y Leighton. ¿Ah? Leighton. Ya, ok, es titular y todo el cuento, pero no es un jugador que te vaya a llevar el título, digamos. No es un jugador que responda a la capacidad para pelear el título. Me parece Montetúqui Ñublense, donde el propietario este es además un... Representante. Un representante. Ha tenido poca convicción además. Yo llenaría el estadio, buscaría promociones para que Ñublense... ¿Cómo puede ser que haya llegado 4.000 personas Ñublense? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el horario del partido no era muy... No era la noche, el domingo. Ya, pero igual, o sea, está ahí peleando arriba. Hasta el fin de semana no hay excusa, Ñublense juega el lunes feriado. Exactamente, en Chillán ha visto al equipo peleando el título. Objetivamente. Lo más cerca que estuvo fue contra un Colo-Colo de Astengo, puede ser. ¿Con el Nano Día? Sí, que quedó eliminado, apretado. En playoff. ¿Cómo es el cuarto semifinal? Sí, fue el Nano Día, sí. Puede haber sido antes de la final con Everton. Lo más cerca que estuvo Ñublense. ¿Astengo estuvo ese año, no? ¿Ah? ¿Astengo estuvo ese campeón? Yo creo que fue la semifinal o cuarta semifinal. Ahora va a ser justo lo único... ¿O la final con Everton? De Acosta. Lo único equipo es que generaron un plantel para el título, para disputar el título de Escolocoli Católica. El resto no lo hizo. O sea, el plantel de Ñublense no se generó. No creo que hayan tenido un planteamiento de decir ahora vamos por el título. No creo. ¿Así te sale? No, es que si te sale otra cosa, porque esa otra cosa significa todo lo bien que ha administrado García, las contrataciones, jugadores que van de bajada, él los levanta, jugadores que en el mercado hay algunos que no lo quieren y él los quiere y lo hace jugar bien. Pero yo no creo que ni Ñublense, ni palestinos, menos la Unión, conformaron planteles para disputar el título. Pero entonces, ¿cómo pretendemos...? Ese es el problema. ¿Cómo pretendemos pelear afuera si nadie en realidad va por el campeonato más que dos equipos? Hay dos que fueron por el título, uno se sostuvo aún perdiendo, aún saliendo de la Copa Libertadores y la Subamericana y el otro desarmó todas sus cosas. O sea, la Católica se fueron jugadores, trajeron otros. Le afectó el mal sistema que tenemos de apertura y cierre de libros de bases porque varios de sus jugadores se fueron cuando ya no tenía tiempo de reacción. Marcelino, Valencia. Y aparte que tienen que ser chilenos y ahí se complica mucho. Y un campeonato atípico donde vos tuviste entre rueda y rueda un mes, ¿sí? Y ese mes, evidentemente, favoreció a que los equipos pudiesen trabajar en forma diferenciada a sus jugadores. Pero en un campeonato donde es continuo, o sea, termina la primera ronda, empieza inmediatamente la segunda, los planteles más fuertes te hacen diferencia. Porque tienen mejor cambio, porque tienen quizás un poco más de jerarquía, y el resto no. O sea, vos mirás los bancos hoy de Católica y de Colo-Colo y tienen suplete interesante. El resto, quizás, y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Si vos mirás, tenés un jugador a un 80% dentro de la cancha y decís, hay que sacarlo. Y mirás para la banca y decís, el de 80 es más que el que tengo en la banca, que está a 60. Yo juego con los equipos que están complicados con el tema del jugador sub-20, como Antofagasta, por ejemplo. Antofagasta está obligado casi a jugar los 90 minutos de cada partido. Pero hablamos nosotros, o sea, el castigo es un dinero... Y tres puntos. Y tres puntos, o sea, yo me la juzgaría hasta el fondo. Depende, depende del... ¿Cuánto minuto? Claro, 70% es lo que se pide. De 69,9 a 65 son, si logras eso, son 3 puntos más 50 UEF. El segundo tramo es de 65 a 60 y ahí son 6 puntos más las 50 UEF. De las 50 UEF no te salváis nunca. Y el siguiente tramo es menos del 60 y ahí son 9 puntos. Y si no me equivoco, Antofagasta está en esa. Antofagasta, ahí está. Antofagasta, no se puede dar el lujo. Antofagasta, Curicó, Calera, si no me equivoco son equipos que están complicados con el tema. Y son... Y como decís tú, Antofagasta está abajo, está sufriendo. Si además se le restan, no sé, 6 puntos, imagina, la condena absoluta. Antofagasta, un último partido que dijo Chao no juega con el sub-20 fue con Coquimbo y lo ganó. Que entró al final, algún jugador en los últimos minutos. Hubo cambio técnico también. Sí, claro, pero llega muy condicionado Torrente, porque Torrente está obligado a poner a... Y dentro de todo, Michael Sánchez le cumple, pero si le llega a pasar algo a Michael Sánchez... ¿Dónde está ahí, el lateral izquierdo? Pero están en un escalón mucho más bajo que los titulares. O sea, se nota... Bueno, ya creo que Sánchez se nota respecto a lo que puede ser Jason Flores, a lo que puede ser Uribe. Es que ahí también está el tema en contratación. Por ejemplo, el otro día lo veíamos en Ñublense con Coquimbo. Ñublense ha utilizado tres jugadores en toda la temporada, sub-21. Tres. Y Coquimbo, dos. Y ninguno de esos jugadores son formados en el club. Porque Ñublense juega a Aravena, formaba a la Católica. Y en la banca, Sistema, formaba a Colo-Colo. Y en Coquimbo jugaba Huanca, que era formado en Iquique, que venía del banco. Y se me olvidó el otro jugador, pero tampoco era formado... No, el lateral izquierdo. Felipe Iañez, Felipe Iañez. Claro, lateral izquierdo formaba a Colo-Colo. Entonces también ahí en tema de la formación, por lo mismo si Antofagasta no tenía, tenía que haber ido a buscar en este momento... Que esto sería bueno un tema para tratarlo un día, pero ¿de qué equipo vienen los sub-20 que juegan? La mayoría no son de... La mayoría son de dos, tres equipos. Perdón, 6-85 debe Antofagasta. Y 724 Curicó. 7-21. No, si Ortiz va a tener que jugar todos los partidos en Curicó. Y Calera, creo que era... Y Calera, 6-45. Mucho. La U fue el primero que cumplió ya... Ya cumplió la U. Sí, sí. Católica Liga de 4-90. Lo de que sea el primero que cumpla, el año pasado fue Wonders. Claro. No es una gran señal. Claro, no es. No es una gran señal. Oye, de los equipos que en la segunda rueda están allá, arriba, es Palestino. Palestino tiene un juego... Va a estar bueno. Bueno, el partido en el Monumental, yo creo que... Va a estar buenísimo. Tiene para plantearle algo... Pero fíjate... Para incomodar a Colo-Colo. Fíjate que optimiza, optimiza, optimiza todos los recursos. Esta cuestión del 4-2-4, del 4-4-2, Palestino lo hace a la perfección. Porque dobla con Fernández, con Benítez, por el otro lado Béjar, con Carrasco. Y Sala es un aporte. O sea, Maximiliano Sala con la surdita. Es su lugar en el mundo Chile, donde fue también México. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, porque con la dupla de Bartichotto, ahí en el medio lo hacen... Hablando... ¿Le irá a jugar igual que cómo le jugó a Católica, por ejemplo? Porque si te fijas, si tú consideras el partido con Católica, que lo gana sobre el minuto 93, si no me equivoco. O sea, lo aguanta, lo aguanta y le deja arriba a los dos rápido. Y Sala es como quiera el articulador, el que aguantaba y hacía jugar. Sobre todo la primera media hora de ese partido, no dejó respirar a Católica. Pero después con Unión cambia. El último partido con Unión cambia y es un equipo totalmente distinto. Entonces, contra Colo-Colo, ¿cómo lo va a plantear? Yo creo que a Colo-Colo salir a apretarlo arriba no le sirve mucho porque tiene un buen pase largo, Colo-Colo. O sea, Católica se ha convertido en un equipo súper predecible, empiezan a tocarla en el área. Entonces, ir a apretar arriba a Católica, ponerle uno fijo a Saavedra, lo anula. A Colo-Colo, ¿cuántos jugadores necesitas? No es lo mismo. Hay que esperarlo atrás. ¿Ah? Hay que esperarlo atrás, Colo-Colo. ¿A Colo-Colo? ¿Los equipos que lo han esperado atrás? Sí, los que le han salido a jugar no les ha ido tan bien. No, pero los que le han esperado atrás... Bartichotto le hace gol a Católica, lo grita, sí. ¿Cómo a Católica? ¿A Colo-Colo? Ah, pero obvio. Lo grita, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, los equipos que le salieron a jugar atrás a Colo-Colo, ok, costaba que Colo-Colo anotara, pero... Sería un segundo Bartichotto que no le grita un gol a Colo-Colo. De las altas esferas del club árabe, me dicen que Bartichotto tiene una opción de compra de 350.000 dólares. Ya pagaron 50.000 dólares por el préstamo. Es decir, si pagan 300.000 dólares, se quedan con el 50% del total del pase. Y digo esto, ¿por qué? Porque ya son dueños del 10%. Ok. O sea que 350.000 dólares al día, la mitad del pase de Bartichotto. Ahora, te digo algo rápido, potente... Inteligente. Inteligente. Y lindo el gol. Te aguanta bien la pelota, te define bien... Hizo un gol muy parecido a su padre, que es curioso... ¿El del enganche primero? Sí, porque a su padre él no lo vio jugar. Pero ha visto videos. Sí, yo he visto videos muy interesantes y no puedo llegar a esos videos que he visto. ¿De tu padre? No, de otro lado. Filipo no puede ver esos videos. A ver, Bartichotto no es igual a su papá para jugar. No, el enganche de otro día fue muy parecido. Mirá, ahí está el papá, ahí está el hijo. Papá está saliendo en dos canales al mismo tiempo. Breve fracción de segundos. Mirá, ese enganche es muy típico de... Y no le tiene miedo a su zurda, al igual que su padre. Ahora, Marcelo jugaba más por los costados. Este no tiene problema de jugar por el centro. Es que es donde mejor se ve. Marcelo era más dribleador. Bruno es más potente. Él con Maximiliano Salas se complementa muy bien. Y es más, esa dupla nació bajo un poquito la urgencia, porque en el primer partido de esta segunda rueda contra la Unión Española se había lesionado Farías. Y él iba a buscar un 4-3-3. Sin embargo, con la lesión de Farías dijo, bueno, voy a dejar al Chucky Martínez con Dávila. Y ahí metió a Benítez con Carrasco por las bandas y los dos delanteros que han sido un éxito. Ahora, no tiene a Dávila para el partido con Colo Colo, que es una baja importante. Esa pelota iba para afuera. Pero Martínez recupera. Está suspendido. Tiene que cambiar el festejo de Artichotto, sí. ¿Por? ¿Te parece bien? Pero yo creo que se lo hizo para molestar a Carrasco, Aldo. ¿Con el Velociraptor? Sí, claramente. Pero eso es peor, es decir, un festejo. No, pero se lo dedica, mira, fíjate. Ahora lo hace. El rebote, el rebote. Se lo hace, se lo hace. Está Carrasco ahí. ¿Cómo? No, pero no, Carrasco llegó. Ahí está la grupa. No se lo dice a Carrasco. La dupla bebé. ¿A quién se lo dice? A ver. ¿El Velociraptor? Yo no creo que sea un Velociraptor. Ahora, Bruno es más parecido a la madre que al padre. En su cara. Bien. Y este... Te metiste al área, te metiste al área. Me parece que tiene... No te vamos a seguir en esto. No, no, no. Corre solo. Mute, salga usted de ahí. Mute. Tiene más pelo que el padre, el padre ya... Métele una rabona y sal jugando. Dale, dale, dale. No me mandó la camiseta. Ahora Gustavo Costa tiene TEC, así que va a ser complicado dirigir el... Hemos analizado un poco ese cabezazo. Lo pedí, lo pedí específicamente de ti y me fue negado por la producción. Qué lástima. ¿El de la cabina? Sí. Gran cabezazo. Oye, hablando de lo de la segunda rueda... ¿Cuál fue el festejo más loco o el lamento más loco que tuviste de jubinar en el banco? ¿El qué? ¿La vez que reaccionaste con más peligro para tu integridad física? Yo cuando te vi ayer a ti en el bar. ¿Sí? Reaccioné en la casa. No, tú tuviste un par de... Esas cosas que hacen los arqueros, pegarle con los tacos a los palos y yo siempre he escuchado que... No, no con los tacos, con la planta. Cuando rompías la cancha, Lucho... No, con la planta. Porque limpia el zapato. Cuando rompías la cancha... La planta sería así, si no te verás con el zapato, digamos. No, lo que pasa es que le sacas el barro para que quede limpio el toperol y así no hay ningún problema. De agarre es importante. El arquero no puede tropezar. Cuando la cancha está agarrosa hay que ser agarrosa. Aparte, la cancha en el área generalmente está en peor condición que el resto del terreno de juego. Ahí el pasto es más corto porque está más pisado. Tuviste un festejo desaforado, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? Yo no... La verdad que no soy mucho de festejar. Soy medio fomeque, medio... ¿Pero cuál fue de toda tu carrera? Técnico, jugador, el festejo máximo. El corte, el corte. En un partido que teníamos perdido un argentino junior contra Independiente. Perdíamos 3 a 0. Y se ganó 4 a 3. Me acuerdo, me acuerdo. En el año 90. Yo casi iba de muro del corazón. Y lo más cómico que me pasó fue que yo tuve que viajar a Argentina y llegué hoy a la mañana, por ejemplo, el partido es a la tarde y yo tomo pastillas para viajar. Ah. También. Ya, ya, pero era... Bueno. Mantengamos el riel. Mantengamos el riel por cortar una jugada de gola amarilla. Pero sé que corté, pero sentí. ¿Pavés? ¿Pavés? Sí, ajo. Escucha, pavés, fui pavés. Corté y asistí. Cuando iba a entrar a cero estabas con los efectos de las pastillas todavía. No, no, ese fue otro partido. Ah. No, no, yo vengo a... Fui a recibir un premio a Argentina y vine hoy a la mañana al partido de la tarde y yo estaba bajo efectos de la pastilla. Casi ya me sacó un ojo. Esas son las pastillas para... Hizo que tú dirigías con buzo. Fue anal, ya tenía parilla. ¿Tú dirigías con buzo? Por suerte no se vio eso. Por suerte no se vio eso. Ya, por favor, sigamos la historia. Se lesiona a un central y le digo a Saavedra, a Cabezón Saavedra, digo, Cabezón, Carrasco. Y me dice, ¿no lo citaste? No lo citaste, lo dejaste afuera. Pero no teníamos central en la banca. Entonces, afortunadamente teníamos a... ¿A quién, Calule? A Calule, que miró, se fue de central y pusieron a un mediocampista. No se dio cuenta nadie. Pero... Claro, con la pastilla no me di cuenta. Claro. ¿Polaco, tu gol más festejado? O... Una mala celebración. Sí, también puede ser la peor. ¿Una mala? Poco goles, no le pongas tanto. ahora que después la viste y llena. Por eso mismo, cuesta encontrar. Una mala, no sé. Yo recuerdo el guante, lo hago así y tengo una panza así. ¿El que picaste? Sí. Tú vas Colo-Colo. Colo-Colo-Colo. Sí. Colo-Colo-Colo. Nacional. ¿Y Juvenal? ¿Sabéis cuál? Me estaba acordando. El avioncito. No, no, no. Un penal en el último minuto de Chile con Brasil y que lo tenía que tirar... ¿Qué le hacen a Rodrigo Pérez? Exactamente. Cafú. Cafú le hizo el a Rodrigo Pérez. ¿El del Chama? Se lo fabrica. ¿El qué quién? ¿El que patea al Chama? No, no, no. El que hace la gran tolera contra Cafú. Don Enano de la Providencia era el encargado de tirar y Navia le quita la pelota. O sea, conversan y era el último minuto. Pero que así agotado de gritar, agotado. Cuando después se van a la mitad y que hay así como... Pues estaba medio cagado también. El Choro Navia no había dado un triunfo con Argentina. Aldo, mejor gol. ¿Has cagado con el Choro? No. ¿Ah? Navia. ¿Tú sabes qué? Mucho Navia. Yo soy muy... O sea, no festejo en las cabinas, básicamente. Y el partido con España fue increíble porque ya no habían puesto cámara y todo el cuento. No, pero si está tu celebración de Chile campeón. Pero en Chile le gana 2-0 a España en el Mundial y yo, pero... Una frialdad digna del profesionalismo que me caracteriza. Pero en la final de acá, no, estábamos todos cagados también en la cabina. Y nos metieron una cámara a la maleta. Y yo creo que el festejo del gol de Alexis Sánchez es un poco excesivo. Es como la otra cámara, ¿no? Abre, date el puño y si te pierdes. Es como la otra cámara. Sí. No, no. Pero a mí no me gusta que metan cámara en... A mí tampoco me gusta y no me fue bien en mi reclamo. ¿Bien? ¿A qué te gusta? Especialista. Especialista. ¿Qué? Especialista. Amarilla. No se puede hablar en la mente. Vos no escuchaste. Eso es roja. Sí. ¿Y qué es roja directa? Roja amarín. ¿Pero por qué? ¡Amarín! Muy bien. ¿Amarín? Bueno, el puntero izquierdo fue. Espera, espera. Me están llamando al bar. ¿Vay al bar, señor? Anda, 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 anda. No, hay un error de identidad. ¿Me pueden llamar? ¡No, no, no, no! Fuera, fuera Aldo. Fuera, fuera. Es una provocación flagrante. Amarilla para Marín, amarilla para Marín y roja para Aldo. Fuera, fuera. Fuera, fuera Aldo. Fuera.